Fíjense que el día de hoy sí tuvimos que madrugar un poquito, pero es que justamente quería grabarles cómo cantaba este chavo. El día de ayer, ya lo había escuchado, pero no estaba seguro si él era el que estaba cantando o estaba empezando a cantar a uno de los otros pollitos que están aquí al lado. Ya ven que aunque estén chiquitos, se avientan ahí su canto, ¿no? Pero pues no. Ahorita ya chequé que era él y dije, pues lo voy a grabar y lo voy a compartir con ustedes para que escuchen cómo canta esta cosa que está súper enanita. Está bien pequeño, o sea, este chavo me cabe, yo creo que en la bolsa. Sigue quedándose pequeñín. A pesar de que tiene tal vez un mes o dos meses más que los que están aquí, pues sigue quedándose chiquito. Ya está sacando la cola, las plumas de la golilla, o sea, ya está empezando a sacar las plumas de... Siguen siendo de pollo, ¿no? Pero ya para que aparentemente sea gallito por fuera, ¿no? Y ahí va, todo chiquitito. Pues nada, una curiosidad que quería compartirles. Vean que me gusta, como el primer canto de los gallos. Grabarlo y subirlo, nada, para registrarlo también, ¿no? Pero pues este chavo es distinto porque está todo enano. Y ahí andan. Cuídense mucho. Les mando un saludo a todos.